Vete por piedad No me atormentes Grábate en tu mente Nuestra despedida Ya no queda nada De la cita aquella Enquebrea de besos Me brindaste todo Diluvio de besos Tempestad de amor Ansias incontables De unir nuestras vidas A pesar de todo Partir fue mi muerte Glorieron mis padres Y no resucitan Si no vuelven A ella Nuestra última cita De amor Y no resucitan Si no vuelven Aquella Nuestra última cita De amor 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 De amor